Ya estamos de regreso, Fernando Alonso con nosotros, que nos va a dar tips para que tengamos buena memoria. A ver, Fer, cuéntanos. Pues nada, creo que, como dije, es un músculo y mientras más empiezas a darle un trabajo de significación a lo que estás leyendo, o sea, cuando lo metes con la memoria, automáticamente pasa. De pronto, a mí me pasaba que de pronto decía, ay, no me acuerdo, pero con Ariadne Díaz me pasaba, que de pronto ella, no me acordaba que decía aquí, híjole, ¿qué es lo que dice aquí? Y ella decía su texto y automáticamente me acordaba, ¿entiendes? Porque es una cuestión donde ya a nivel emocional ya hay un registro. Relación, ¿no? Hay un tema de asociación de lo que estás diciendo, entonces automáticamente te acuerdas. Frente a ti nunca se te olvida que tienes novia. No, no, la verdad es que no. Cuando tienes. Cuando lo tengo, sí. Vas soltero ahorita, ¿no? Soy soltero ahorita. ¿Cómo? Y nada de Tinder tampoco. Fíjate, fíjate que... Buena memoria, cuerpazo, galar. Terminé una relación hace más de dos años y después de ahí... ¿Dos años sin novia? Y después de ahí dije, ay, la verdad es que estoy tan a gusto soltero, obviamente, no estoy cerrado a, creo que en este momento de mi vida, a mis 39 años, si voy a tener una relación va a ser porque, pues, conozco a la persona porque me la paso muy bien, porque tenemos buen sexo, porque, o sea, hay tantos factores que de pronto uno dice, ah, estoy enamorado. ¿Y cómo, hombres, eres muy sexual? Ay, sí, claro. Todos los hombres, ¿no? Todos, claro. Todos, claro. Todos y suavecitos. Flor dice que una vez a la semana es cosa sana, dice Flor. No, 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 pero eso dice una vez a la semana es cosa sana, una vez al día es porquería, eso dice. Ay, yo sí soy muy cochino, la verdad. Ay, Flor, qué bárbara. No sé, nunca han oído esa frase, una vez al día es porquería, una vez a la semana es cosa sana, una vez al mes es de marqués y una vez al año es de ermitaño. No, pues yo sí soy muy cochino, la verdad. Sí, a mí, sí, a mí, yo soy muy sexual, la verdad es que a mí me encanta, es algo que... ¿Lo has hecho en camerinos, Flor? No. Ay, cállate, Gabriel. No, fíjate que no. Y he querido, ¿eh? No te voy a decir que no me gustaría, he querido, pero no, no, no te digo la oportunidad de... No digas. Y en una cabina de radio, ah, bueno. Sálgase. Pero tienes el sueño de formar una familia o eres como más liberal en ese sentido. Mira, no creo en el matrimonio como tal, pero sí creo en la unión, o sea, sí creo en el amor de estar con una persona por el resto de mi vida. ¿Por qué ya los hombres no creen el matrimonio, Flor? Te voy a decir por qué, porque... El anillo es carísimo para empezar. Deja tú eso, deja tú eso, creo que eso del matrimonio es un convencionalismo, todas las mujeres es su sueño ideal y de pronto, o sea, cuando llegan al matrimonio se dan cuenta que no era lo que ellas soñaban. Y entonces, ahora, no quiero decir que eso no tenga que ser, creo que más bien la manera en que lo abordan es la equivocada. Yo creo en que sí se puede conocer una persona con quien quieras estar el resto de tu vida. Yo creo que si conozco a una persona que realmente, como digo, somos felices, o sea, convivimos, nos reímos, nos nutrimos intelectual, sexualmente y de muchas maneras. Entonces, si ella me pidiera que quiere tener un hijo, no estaría negado, o sea, creo que lo haría. Pero el mundo, una, está sobrepoblado porque la mayoría de la gente quiere tener un hijo nada más, porque sí. Porque muchas, la mayoría de mis amigas, quiero tener un hijo y lo dicen como si fuera un cachorrito. Y no es así. O sea, tienen hijos y hay una, creo que tener un hijo es una gran responsabilidad. No nada más de cómo voy a mantener a un niño, sino cómo lo voy a educar, qué le voy a enseñar para que, para que hayan más niños que hagan un bien a la humanidad, al planeta. O sea, estamos destruyendo el planeta de una manera tan estúpida, no nos damos cuenta que estamos acabando con nuestra propia vida. Y creo que eso viene de una ignorancia de lo que es tener un hijo, de lo que es tener una familia y más. O sea, ¿no está en tus proyectos tener un hijo? No, la verdad es que no. Ok. Pero qué interesante y qué bien. Sí, sí, la verdad es que sí. No creo que aporte, bueno, yo ahorita la verdad es que siento que tengo tantas cosas por aprender. Y tener un hijo, no creo que sea parte de eso. No, somos muy jóvenes para eso. Sí, yo creo más en... Bueno, en esa mesa hay tres personas que no tienen hijos. Mira. ¿No? No, yo creo que la humanidad tiene que empezar a tomar un camino más hacia la toma de conciencia y aprender, o sea, en una cuestión más espiritual y en una cosa más de autoconocimiento. ¿No? O sea, creo que aquí venimos a experimentar la vida, pero por medio de aprendizajes. Y creo que hay otras cosas más interesantes para mí por aprender. Fernando Alonso, ahora que terminas, tenías que ser tú. ¿Te gustaría participar de este reality de Televisa Reto Cuatro Elementos? Tú ya tuviste una experiencia en TV Azteca en la isla. ¿Te gustaría? ¿Te han invitado? No, no me han invitado y la verdad es que no me gustaría. Creo que es otro formato. Hacen otras cosas que yo jamás haría. Jamás estaría con sapos, jamás estaría con cucarachas, jamás chuparía la ubre de un animal. La leche de... O sea, la parte del inframundo. Pero si no tuviera el inframundo, ¿sí participarías? Pues mira, yo acepté entrar a la isla porque era un programa de competencia. Ok. Que ya estando ahí me di cuenta que más bien era un... ¿Reality show? Pues más que un reality show, era un... Ay, no, era un mercado. Eso era de un mercado de verduleras y de una cosa espantosa que era un drama que la verdad, estando ahí me di cuenta que no era lo que me había planteado. Bueno, yo tengo que confesarte que me chocabas en las primeras temporadas. Sí, pero ¿sabes qué? Eso fue... Mira, yo me tomé esta cosa personal con todos los demás porque yo me enteré que todos habían apostado que yo iba a ser el primero en salir porque me habían como el sangroncito, como el delicadito, el guapo. Y entonces dije, ah, sí, pues en la primera competencia les dejé claro que la iban a pasar muy mal. Y entonces... Ay, sí, métete al reto 4L. Y entonces... Es buenísimo. Y para los rompecabezas igual era muy bueno el fe. No, para los rompecabezas yo de verdad, o sea, era sido un maní en la cabeza. ¿Sabes qué pasa? Que cuando llevas tanto tiempo de no comer y no tienes azúcar, de verdad, de ser... A ver, uno más uno. ¡Dos! Ah, ¿qué? Cuando sabes que uno más uno es dos de volada, ¿no? Y ahí era así como... No sé, de verdad se te complican las cosas de otra manera. Entonces, no, la verdad es que no. Realities no, no son lo tuyo. No, no, no. No, ¿sabes qué? Que creo que te quitan credibilidad en una cuestión. O sea, yo que quiero hacer una carrera de actor serio, formal. Pues ese tipo de cosas creo que te pueden quitar. Ah, o sea, te peleaste con la Chapoy, me acuerdo. Pues sí, me parece que es muy irresponsable de parte de alguien que trabaja en este tipo de cosas. Estar diciendo que uno es patán, que uno es misógino. Cuando la señora ni me conoce a mí como persona, está viendo que ella basaba sus argumentos en una hora de programa que ella veía. Cuando decías, oye, no, no puedes estar diciendo eso porque de verdad me afectas y la gente se lo cree. Y eso me parece que es una actitud bastante irresponsable para alguien que habla de sí misma como si fuera una persona muy seria. Entonces, creo que no se vale. No es algo, no es algo. Entonces, obviamente, y yo que te, bueno, que yo a mí me agredes y yo pues le entro al pleito. No te dejas. No me dejo. La verdad es que no me dejo. Entonces, creo que no, no es lo que yo quiero en mi vida. ¿Qué quieres después de tenías que ser? ¿Tú quieres, sigues en Televisa? Pues mira, sí, me acabo de juntar con la gente de Televisa. Están muy contentos con mi trabajo. Y pues sí, o sea, me dijeron, bueno, pues vete de vacaciones y vamos a ver qué sale y quieren seguir trabajando conmigo. Ahora no tengo una exclusividad con la empresa. Entonces, si me hablan por fuera, mira, yo quiero trabajar y como actor donde haya trabajo. Te hablaron de Telemundo, por ahí me contaron. Me, 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 me habló alguien de Telemundo para preguntarme cómo estaba mi situación y le dije, pues mira, o sea, si sale un proyecto, claro que sí. Obviamente, por lo mismo que yo tengo un agradecimiento y con, con la gente de Televisa que me dieron esta oportunidad acá, tengo la cortesía de, pues de darles la primera opción, por supuesto, a ellos, porque pues gracias a ellos estoy aquí. Entonces, pero si no, entonces ellos me dijeron, lo hablamos y si no hay nada, con muchísimo gusto. O sea, la verdad es que todo está bien. Lo verás sobre el camino. Por buena onda, lo veremos por el camino. ¿Te vas de vacaciones entonces? Pues sí. ¿A dónde te vas? ¿A la playa, a la nieve? Yo sí, yo soy fan de la playa. La verdad es que soy tan feliz en la playa. Yo les decía, justo ayer a las chicas, les digo, yo sería tan feliz en traje de baño toda mi vida. Nosotras más. De verdad, fans también. Sí, sí, sí. Entonces, sí, ahora sí que por el momento a disfrutar. Me encantaría que saliera un proyecto porque creo que hay que aprovechar que ahorita estoy al aire y que tengo como este boom que hago con este proyecto para, para, para seguir trabajando. Ya saldrá. Ya saldrá. Así es. La verdad es que el proyecto sigue al aire. Así es. Y la gente está como muy involucrada con el gran final. ¿Va a ser gran final de domingo? Gran final de domingo, el domingo a las ocho de la noche por las estrellas. Y qué sorpresas para, para ese final. Adelántanos algo. Pues mira, pues Marcelo, Marcelo, Marcelo sí va a sacar el cobra ahí. Ahí sí se va a volver loco. Pero creo que al final él tiene un, tiene un final digno. O sea, ahí se, se, se va a lograr ver la humanidad que tiene Marcelo. O sea, ahí van a poder ver que en realidad no es una mala persona. No, pues a mí nunca me lo pareció. Simplemente equivocado. Equivocado. Pero muchas felicidades por el proyecto, Fernando. Muchas gracias. Qué bueno. Y que vengan muchas cosas buenas para ti y para tu carrera. Muchísimas gracias. De verdad que gracias, gracias por este espacio. Y pues bueno, aquí estaremos en contacto. Dentro de una semana. Sí. El, el gran final de Tenías que Ser Tú. Le damos un aplauso a Fer Alonso. Gracias. Bravo Fer. Bravo. Y no se pierdan el final. Regresamos en un momento. Hay más en Fórmula Espectacular. No se vayan. Bueno, ya regresamos. Y aprovechando que tengo a Liz, están estrenando Conductor. Ya se, ya se presentó Héctor Sandarti en Telemundo. Cuéntanosle, ¿sabes algo? No, todavía no sé mucho porque ahorita te digo que hemos estado como un poquito fuera por todo esto, esta cuestión del mundial. Pero yo creo que es un gran acierto para Telemundo, ¿no? Héctor Sandarti es un gran conductor. Yo he tenido oportunidad de platicar varias veces con él y creo que hace muy bien su papel, su trabajo y es un, algo que ya estamos un poco desacostumbrados de ver esa mancuerna o esa competencia o como lo quieran llamar entre Marco Antonio Regil y Héctor Sandarti que son grandes y grandes conductores. Y los dos de concurso también, ¿no? Y los dos de concursos, ¿no? Entonces yo creo que es un gran acierto. Oye Liz, ¿y tú qué le sabes un poco a las audiencias? ¿Cómo está un nuevo día con respecto a Despierta América, no? Porque obviamente son dos figuras muy fuertes que le están dando mucho peso al programa de Telemundo. Pero ¿por qué razón están invirtiéndole tanto? Porque no se fueron por dos pesos. No, pues yo que te puedo decir, Flor, la verdad es que creo que nos ha ido muy bien en audiencia al canal de arriba abajo, tanto en horario matutino como en horario estelar que son las series. En este momento está al aire, si no estoy mal, sin senos, no hay paraíso. La amo. Tres, que la verdad es una gran, gran, gran novela, una gran producción. Entonces yo creo que Telemundo está apostando mucho en todos los sentidos. Cuando Suelta la Sopa estamos por arriba de Gordo y Flaca también en el horario de la tarde. ¿Sí están encima? Entonces estamos, entramos muy fuerte. Ahorita la verdad es que estamos fuera del aire por los partidos, pero estamos teniendo presencia en un nuevo día con notas exclusivas de lo que se genera en contenidos aquí en Suelta la Sopa. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien, porque nuestro formato es muy diferente a lo que vemos en Gordo y Flaca. Acá tenemos periodistas, tenemos un conductor principal. Jorge Bernal. Que es Jorge Bernal y que él conduce. Y tenemos tres periodistas expertos que no son actores, que no son comediantes, que no son periodistas, que ellos dan el punto objetivo de la noticia. Y entonces eso le ha gustado mucho a la gente. Y la verdad tratamos de esforzarnos mucho sacando grandes exclusivas, que eso es romper un poquito los esquemas de lo que está en Gordo y Flaca, ¿no? Es completamente diferente el formato. ¿No hables mal de ese programa que hay trabajo a veces? No, no, no. No es hablar mal, simple y sencillamente. Es decir, las diferencias que hay entre eso. Y que a veces eso le llama la atención al público, que de repente respeto mucho el trabajo que hacen en Gordo y Flaca, porque ser periodistas de espectáculos no es nada fácil. Hacer un proyecto de espectáculos tampoco. Y sobre todo, permanecer en la televisión tantos años tampoco es fácil. ¿Cuántos tienen ya ellos? Como veinte, ¿no? Veinte años. Entonces también nosotros somos relativamente nuevos, son unos bebés al lado de lo que ellos han hecho tanto tiempo. Empezaron casi a la par de Ventaneando, jefa, el Gordo y la Flaca. Sí, sí, sí. Lleva años, mucho. Lleva toda la vida, Gordo y Flaca. Sí, diecisiete años. Y en ese tiempo Telemundo tenía un programa con un señor. No sé si te acuerdes, este señor que siempre se me olvida su nombre. Que vino la chava aquí a hablarnos, la de Garibaldi. Con Luisa Fernanda. En ese tiempo ese era el programa de espectáculos que tenías. Y después Telemundo dejó de tener programas. Ya no tenía. Cotorreados los muchos años. Se llamaba Cotorreando. Creo que sí, Cotorreando con un señor ya que ahorita debe tener unos 70 años más o menos, ¿no? Sí, ya no me acuerdo cómo se llama. Pero en realidad Telemundo dejó de tener programas de espectáculos mucho tiempo porque justamente también le daba, pues como que no quería apostar por eso. Y afortunadamente nos abrió las puertas, se suelta la sopa y creo que nos ha ido bastante bien. Hemos tenido buenos resultados. Y pues a seguirle dando. O sea, ahorita también le están apostando mucho a Un Nuevo Día para que tengan buenas audiencias frente a Despierta América. Entonces, la verdad es que la programación de Telemundo está potente y ahí vamos. Ahorita también somos el canal oficial del Mundial. Ajá, ¿cómo se llama? No me parece. A ver si en redes sociales. El Tiki Tiki, Mauricio C. Seyling. Muchísimas gracias. Gracias, Alex Cají, que me lo recuerda. ¿Sí? Mónica Noguera también participaba. Pero cuando se veía Mónica Noguera sin voto. Mírala, mírala. Pues es que hace 20 años, Gabriel. Pero mírala en cara de la bebé de feto. ¿Cuál feto? La gente cambia, Gabriel. Ya le di un buen zape al Gabo. Ay, no. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Yo creo que es muy respetuoso el trabajo que también ellos hacen. Y como te decía, de muchos años. Pero Telemundo creo que se ha esforzado por hacer buenos y diferentes contenidos. Ya ves que la serie de Luis Miguel también está pasando muchas series. Empezamos a hacer series en Telemundo. El Señor de los Cielos que se ha mantenido con gran éxito. Ahorita Sin Cenos y Hay Paraíso. No, manches, no me la estoy perdiendo. Que está increíble, increíble, increíble la serie. La están transmitiendo ahorita. ¿La de Netflix? La misma. Pero ya es la tercera temporada. Ay, en la torre. Pero si tú eres pobre como yo y no puedes verla por Telemundo, te aconsejo que descargues una aplicación maravillosa, gratuita que se llama Plush DD. Si tienes su televisión inteligente, la conectas y ahí te pones a ver todos los capítulos. Deja de andar dando tips. No, está bien, porque de repente no la, muchos no la pueden ver. Por los códigos. Ajá, por los códigos de país. O sea, por ejemplo, a veces no podemos ver contenidos de... ¿Pero no es pirata eso? Pues yo no sé si es pirata, pero en mi televisión se ve en HD. Por ejemplo, te voy a decir, Gordo y Flaca lo transmitían por Unicable, ahora el canal U. Ya no, ¿verdad? Ya lo sacaron. Entonces, mucha gente de aquí de México que le gustaba ver ese programa, pues ya desapareció, ya no tiene. Y una buena opción es lo que dice Gabo, este tipo de aplicaciones con las que puedes ver programas de Estados Unidos. Oye, que vaya, vaya. Está en Venga la Alegría, me están escribiendo. No, pero porque hubo una mesa. Felicidades. Ah, ok. De especialistas. Hoy. Ajá, con esta niña... Penélope Menchaca. Penélope Menchaca. Y estaba Susana Heredia, ella y Carmen Campuzano, y el tema era hasta donde justamente llega el reportero. Bueno, eso significa que están funcionando las mesas de Penélope, ¿no? Pues te dije que a los ejecutivos les está gustando mucho. Bueno, yo creo que está de moda eso de las mesas de periodistas, Flor. Porque ya está como que en todos lados. No, pero ella cada semana está presentando sus secciones. La semana pasada causó polémica si se te quitaba lo homosexual o ya nacías homosexual. Y entonces estuvo Pepe y Teo, que son unos youtubers muy famosos. Estaba un hombre que según te quita la homosexualidad tiene un proceso y estaba Aleley, que es más, es una chava homosexual. ¿Y hoy cuál era el tema? ¿Hasta dónde llegan? Ajá, los periodistas. ¿Hasta dónde llega la nota? Me lo mandaron, de hecho, hace ratito por Twitter. Gabo llega muy lejos siempre. ¿Ve? ¿Yo? Pobre Fer. ¿Hasta dónde llega? Pero en buena onda yo le dije. Y hasta ustedes no lo escucharon, pero ya que se iba dice, pues sí. Es una de mis fantasías. Es como periodista yo creo que puedes llegar muy lejos, pero tienes que ser respetuoso, ¿no? Tienes que saber cómo preguntas. Sí hay forma. Aquí sí hay forma, ¿eh? Para llegar al fondo, sí hay forma. Claro. Ah, mira, la nota era, o el tema era, ¿cuál es la diferencia entre buscar la nota de manera profesional y hostigar e invadir la privacidad de un famoso? Muy bien. Claudia Pérez está proponiendo a nuestra Andrea García y a Lenny de la Rosa para Reto Cuatro Elementos. Me gusta. Sí, Shanti que entre. Pero además Andrea García es la experta en el programa hoy del Reto Cuatro Elementos. Entonces, pudiera ser porque conoce el show. Que hablemos del regreso de la parodia. Ya lo anunció Reinaldo López. No nada más era en época de elecciones, sino que el programa continúa después de las elecciones. Entonces, qué bueno para todo el elenco y para todo el equipo y para los comediantes que de pronto no encuentran un espacio. Un espacio, ¿no? Exactamente. No hay como ahorita en donde puedan explotar su talento. No, pues las barras de comedia todo el mundo las pide y nomás no llegaron. No. Y también para caracterizadores, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad también de trabajo porque ya ves que de repente se echan unos personajes que están igualitos. Entonces, yo creo que... Y es algo bien divertido. A mí me gusta. Bueno, y además va a haber mucha efervescencia después de las elecciones, ¿no? Habrá muchas historias que retomar en los próximos meses y supongo que ellos lo van a hacer muy bien porque son los que lo han hecho desde la época de las campañas. Entonces... A mí sí se me hace que le hace falta a estos... Freddy Ortega y Germán, ¿no? ¿Lo crees? Bueno, pues es que ellos siempre harán falta, ¿no? Son como dos muy buenos comediantes. Y en Azteca también va a haber una barra de comedia, acuérdate. De hecho, la Chilindrina ayer estuvo grabando con este personaje de Hola, soy Carmelo, el de todos los meseros. ¿Te acuerdas? Ajá. De este mesero que ahorita... De este comediante se me olvidó su nombre, pero usted sí lo ubica. No soy... No soy gay, no soy gay. No soy niña. No soy niña, no soy niña. Gustavo Munguía. Gustavo Munguía. La Chilindrina ayer estuvieron grabando unas cosas en Azteca. Este... Justamente como parte de estos nuevos pilotos que van a hacer... ¿Pero van a hacer una barra? De comedia. Yo creo que ahora que Televista va a reajustar su programación en las tardes, debería incluir, pero no repeticiones, ¿no? No repetir la familia Peluchella. Ay, a mí me encanta que la repitan, Flor. Ay, no, pero es que ya... Me encanta. La repetición número 543, ¿no? Ya, o sea... Pero me encanta, te lo juro. Pero si trae nuevos programas, hay más trabajo, Gabriel. O sea, está padre que los repitan, pero tal vez el sábado, no sé. Que haya más trabajo para la gente, es lo que necesitamos en este país, que haya más posibilidades de que la gente se desarrolle. Pues sí, pero que paguen un poquito menos a los que les pagan mucho y entonces que abran más fuentes de trabajo para la gente que necesita, ¿no? Espacios. Oye, Magda dice que ayer casi logró los dos millones de espectadores. Ayer, ¿cuándo fue el partido de fútbol? El miércoles. Pues es que claro, era el partido México. Yo creo que toda la televisión se ve beneficiada. Vamos a la pausa, volvemos. Ya regresamos y para hacer enojar a Gabriel, tengo un invitado del reto 4 en el evento. ¿Por qué no te gusta o qué? No, es que yo soy fan de Exatlón. Te digo una cosa, yo también lo veía. ¿Ya ves? Sí, lo veía. Yo también. A ver, te voy a aventar mi monedero. ¡Ferza Greves! ¡Hola! Pero además, déjenme decirles que lo vi y entonces trae unos chinos, unos caireles divinos. Y le tocaste el chino. Dile tú que esos caireles, porque no se veían tan bonitos en el show, ¿verdad? No, 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 no. Y los tiene como los tiene suavecitos, esponjosos, así, súper sedosos. O sea, unos ristitos de chocolate bien bonitos. Deberías hacer comerciales también. Pues sí, ojalá. Para el cabello. Claro, que te contraten para un shampoo, claro. Trae el cabello divino. Oye, pero a ver, Fersa Greves, ¿de dónde eres? Que tienes esos caireles tan bonitos. Nací en Ciudad Altamirano, Guerrero, en la región de Tierra Caliente. Ok. Está pegadito de Michoacán, porque a todo el mundo le digo guerrero y ubica en Acapulco. No, es de Michoacán, del otro lado. Pero desde muy chiquito nos fuimos a Querétaro. Entonces toda mi familia es guerrerense, o sea, todos somos mexicanos. Pero pareces cubano, dominicano. Que mi mamá, mi mamá es rubia y lasia. Y mis hermanos todos son lasios, entonces no sé qué pasó ahí. No seré el equivocado de bebé. No, espérate, o mi papá no será mi papá. Anda, le dile a tu papá de saber. No, espérate. Pero entonces eres mexicano, mexicano de hueso colorado. Sí, 100% mexicano. 100% calentano, cuando decimos allá. No me digas. Sí, sí, sí. Pero sí mucha gente que me ve en la calle. Ay, sus caireles, los quiero. Todos dicen, ay, colombiano, cubano, no sé qué. Que eso me ha servido también, ¿eh? Sí. Porque eso me ha servido para ganar trabajos o para personajes también como verme de otro lado, o parecer de otro lado. Ajá, eso está cool. Oye, ¿y cuando eras niño te gustaban tus caireles? Porque de repente como niño te sofocan y te hacían burla o te fastidiaban. Sí, parte de mi historia en Reto Cuatro Elementos es que fui un niño buleado. Una, porque tenía un sobrepeso bárbaro, llegué a pesar 145 kilos hasta los 15 años. O sea, fui un niño obeso. Y por mi apariencia también los niños son crueles o somos crueles. Entonces, obviamente sí sufrí este tipo de bullying o por las pestañas que las tengo súper chinas también. Y me decían, se las en China, como niña. Yo así, no, espérate. Y a eso, gríjale que estaba gordito y el pelo que, no sé, la marca, que el pastelito negrito, la marca esta y que no sé qué. Entonces, ahí no me bajaban. Ajá. No me gustaban. Pero ahora, cortea, hoy por hoy el pelo y lo demás es lo que la gente me identifica y les gusta. Te da una personalidad padrísima. Como conductor, ¿no? Sí, sí, sí. Tú estabas en Telehit y en Ritmosón. En Ritmosón. Y ahorita en Televisa Deportes, bueno, en TDN, con Diego Di Marco y un equipo de muchísimos profesionales también, en Ponte Fit. Pero entonces, ¿por qué eras del equipo modelos? Y tú tenías que haber sido equipo conductores. Ni yo tampoco entendí. De hecho, antes yo iba a estar en tres equipos. Porque faltaban modelos que sí sirvieran para esto. No iba a estar en el team de conductores. Después iba a estar en el team fitness. En fitness. ¿Ves? Me pongo nervioso. Ajá. Después en team fitness y al último terminé en modelos. ¿Por qué? No sé. Igual querían a los tres de chinos o algo. Ok. Pero tú realmente eres conductor. Sí, soy conductor. Llevo ya nueve años. Nueve años. Tengo que empezar en Telehit. Después Ritmosón. Y ahorita en Ponte Fit, en Televisa Deportes. ¿Y cómo modelo, no? Modelé, pero nada más dos años. O sea, en sí, muy poquito. Muy, muy poquito. Oye, fueron cuatro de Ponte Fit. O sea, tú. Cuatro de Ponte Fit. Estuve yo. Está Daniela Fainus, que está ahorita con el Rastas. Qué mujer más hermosa. Tiene un cuerpo de envidia. Esa chava. Esa es mi mejor amiga de siempre. De hecho, nos decimos high. Qué bonita chava. Vivimos juntos un año, hace un año, de hecho. Pero de amigos. Sí, sí. No, es como mi hermana. O sea, cada que nos preguntan, oye, ¿se gustan? Le digo, no, será como incesto. Es mi hermana. O sea, estoy con el coach Memo Corral también. Y con Tiley, que salió esta semana, caray. Sí. Con Tiley. O sea, tenía Sam. Yo no me sabía esa historia. O sea, son amigos del trabajo. Somos amigos del trabajo. Lo cual también fue padre. Qué difícil competir adentro. Sí. Y ¿sabes qué pasó chistoso? Por ejemplo, o sea, convivimos mucho tiempo en el trabajo. Pero acá convivíamos poco. Como que cada quien se fue a su nidito de grupito. Y nos separamos poquito. Al último, los últimos días que yo estuve ahí, como que tuvimos una reunión. Allí en la aldea. Y dijimos, oye, ¿por qué nos separamos tanto? Y no, pues, pues, sí. Y caímos en cuenta que cada quien, pues, en sí mismo, en su equipo. Es lo que pasa cuando creas este micromundito que fue Reto 4 Elementos. Es tu realidad en ese momento. Y tu equipo es tu familia. Y los demás que eran tus amigos son tus rivales. Entonces, sí los ves así como de... Claro. ¿Te gustó participar en Reto 4 Elementos? Sí me gustó. Sí me gustó. Fue una experiencia bonita. Sin embargo, hoy por hoy, si me preguntas si lo volvería a hacer, yo creo que no. ¿Por qué no? No, porque así como estuvo padre y crecí personalmente, pero sí es un estrés mental todo el tiempo. Antes de las pistas, antes de ese famoso 3-2-1 reto de Monce, un dolor de estómago que la verdad, o sea, antes de ir a cualquier pista íbamos al baño todos. Se te afloja todo. Las manos se te entuman, empiezas a sudar. Un nervio de que no te vayas a lesionar, de que no vayas a perder, de que no hagas a tu equipo perder. Ese estrés mental no lo extraño nada. Nada, nada. Aparte, muchos compañeros empezaron a lesionar también, lo cual tuve suerte al yo no hacerlo, pero ese estrés también de pensar que no te vayas a lesionar también cansa. Cansa mucho. O sea, a nivel personal estuvo muy bien. A nivel físico estuvo sufrido. A nivel mental, híjole, muy, muy duro. Ese fue el verdadero reto, aguantar mentalmente. ¿El inframundo? El inframundo, fíjate que me fue bien, aunque lo conocí pocas veces. De hecho, ese fue como el gran tema, ¿no? Porque mi equipo modelos, que al principio éramos el equipo más débil, por los demás decían que éramos el equipo más débil, y resultamos ser, la verdad, un muy buen equipo. Fuimos el único equipo que estuvo del comienzo al final, con los mismos integrantes originales, nunca cambiamos, nos mantuvimos juntos siempre, y casi siempre ganábamos. O sea, que casi nunca fuimos en el inframundo. Bueno, tú eliminaste a este Ferdinando, ¿no? No, yo eliminé a Pablo. A Pablo, que es novio de Mónica, que estaba en mi equipo. Bueno, ese día yo te quería matar. ¿Cómo vas a separar a estos novios? Yo también, ¿no? Y yo lloraba, lloraba, y le decía, Mónica, perdóname, perdóname, Mónica, no te preocupes, Fer. Y yo, Pablo, perdóname, perdóname. Pero, ¿cómo son las cosas de reality? Porque Pablo regresó con los Vengadores, y Pablo me mandó a la eliminación. A ti. O sea, Pablo sí. Se dividió con la Vengadora. Pero eso fue injusto o no? ¿No te parece que hayan entrado de regreso? Híjole, pues, la verdad no. No me pareció tan justo. ¿Verdad que no? No, porque yo dije, a ver, si ya salieron. Salimos por algo, ¿no? Porque perdimos, es la realidad. Por rangas o mangas, porque estábamos cansados, porque estábamos desvelados, perdimos. Tuvimos nuestra oportunidad. Y creo que al tener un reingreso, pues sí da chance de refrescarte mentalmente. De tener energía, de descansar, de... De darte cuenta cómo está el asunto afuera. Eso es un súper tema. Porque hay mucha gente que cuando salió, salió actuando de una manera, y al regresar, regresó de otra. ¿Cómo? Se dio cuenta lo que hablaban en redes sociales de ellos, cómo iba su personaje, por así decirlo. Entonces entraron como por otra onda, lo cual no se me hace tan justo, la verdad. Sí. ¿Qué viene para ti, Fer, después de esto? ¿Te encuentras con algo padre afuera? Pues, todo el mundo sabía, porque lo dije mucho en Reto 4 Elementos, que mi gran sueño es estar en hoy. Es mi súper sueño, y creo que es lo que sigue para mí. ¿Me entiendes? ¿Quieres ir al programa hoy? Sí, no, antier ya fui. Ajá. Ya fui al programa hoy, y estuve con Magda y con Andrea, que Andrea Rodríguez, la hermana de Magda, es mi exproductora de Pontefil. Entonces, ella sabía mis ganas de estar ahí, y me dijo, bueno, Fer, al partido este de México, me dijo, vete al Zócalo a hacer enlaces, y yo, ¡sí! Entonces, pues bueno, espero que eso me sigan llamando más seguido, ¿vea? Es mi gran sueño de ahorita. Ok. Estar en un programa como hoy, bueno, si no, lo que se presente, yo feliz que al final de cuentas es lo que quiero en Reto 4 Elementos, ¿no? Que la gente me conozca, que la gente conociera al Fer Real. Eso ya lo lograste, eso ya lo lograste. Que la gente conociera al Fer Real, y que eso se traduzca, ¿por qué no?, en trabajo. Ok. ¿Quiénes son tus favoritos para ganar Reto 4 Elementos? Joder, mis favoritos, obviamente, mi hijita Dani Fainos, espero que gane, pero también lo tiene muy merecido Rasta, porque a pesar de ser uno de los, yo creo que el más grande de edad, de estar ahí, lo hace... ¿Cuántos años tiene Rasta? Cuarenta y tantos. Tiene cuarenta y ocho. Pero parece de treinta, ¿verdad? No, hombre, lo hace mejor que nosotros, lo hace mejor que alguien de veinte. Ajá. Entonces, por cosa merecida, la neta Rasta creo que sí. ¿Y tu coach, Memo Corral? Mi coach, que es como mi hermano mayor, también lo hace perfecto, pero yo creo que está entre los dos, ¿eh? También. Fíjate que en tele te ves como mucho más grueso. Ajá. Sí, no, y subí de peso, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Y me empecé como a ensanchar. Y estás súper fit. De pronto el uniforme, me empezó como a quedar corto, me empezó a quedar chiquito. Chiquito. Y yo, a caray, a caray. Y hablaba con mi mamá y me decía, Fer, ¿qué estás haciendo? Me engordaste. Y yo, ah, caray, perdón. ¿Te venías o por qué? No sé. Yo creo que igual y es la playa, el sol. Este más pasa o te hinchaste. Yo creo que me hinché también o algo. Porque el coach también se ve grueso. Sí. ¿Verdad que sí? Al coach a mí nos pasó. Nos pasó. A diferencia de, por ejemplo, en Hexatlón que llegan todos chupados. Pero porque no les dan de comer. Y aquí sí les dan de comer. Ese es un tema que mucha gente como que estaba medio confundida. Aquí, la verdad, por comida no sufrimos. Nos trataron bastante bien. O sea, lo que pedíamos, nos daban. De hecho, hasta de más. Nos daban de que un pastelito, de que el chocolatito. Entonces, uno está estresado que llega, no tiene celular, no tiene comida. Verdad, no tiene celular, no tiene música. Tiene comida. Entonces, yo comía todo el día. Igual que el coach Memo. Y si eso lo sumamos, que tenemos tendencia a subir de peso, pues ahí hay las consecuencias. No, pero lo hiciste muy bien. Llegaste prácticamente a la recta final. ¿En qué número te quedaste de finalistas? Híjole, no he hecho el cálculo, pero yo creo que... Dijo Karenka que estaban entre los 12 finalistas. Ah, bueno, sí, entre los 12. Sí, entre los 12 finalistas. Entonces, súper bien, porque tú saliste con Karenka, ¿no? No, yo salí con Mónica Escobedo. Salí después que Karenka, o sea que igual por un número 8. Entre los 10, ¿no? Entre los 10 finalistas. Oye, ¿sí es realidad el romance de Karenka o...? La verdad o les miento. Sí, la verdad. Pues nadie les creímos. O sea, yo creo que... Ella dice que sí. Ella dice que sí, pero todos sabíamos que eso era el efecto reality que todos decimos, ¿no? Convivir tanto tiempo con una persona, pues te hace como ver, hay otras cosas que igual no son. Ajá, entonces, ojalá que sea. Ahora, la realidad es que de los que estábamos en la aldea, pues no les creímos tanto el romance. Es la verdad, la realidad. Qué gusto conocerte, Fer Zagreb. Mucho éxito. Te vemos pronto en hoy. Te cumplas ese sueño. Con todo cariño. Muchas, muchas gracias. Ahorita les mando fotos de sus chicos, están divinos. Es la recta final, ya casi nos vamos. Ya casi. Querida Liz, nos querías comentar lo que viviste en Europa. Sí, yo les quiero comentar algo que tenemos que ser... Me acabo de comer tus chocolates. ...tenerle más amor a México. Porque fíjense que ahora que tuve oportunidad de estar en Europa, yo iba a todos los lugares y cuando les decía que era mexicana, todo mundo me decía, curiosamente, que tenemos un gran nivel de fútbol. Entonces nos decía, México favorito para ganar el mundial. Todos los países a los que fui, todos, se los juro que yo me enorgullecía y también me decían que teníamos buenos cineastas, que teníamos buenos actores. Entonces yo estaba como muy sorprendida de que aquí en México nos vemos y siempre estamos tirándonos. Los únicos que no nos la creemos somos los propios mexicanos. Allá afuera nos ven con cariño, nos quieren, a los alemanes no los quieren. Estaban muy, muy, muy... Los demás europeos estaban muy, muy, este... conmovidos y muy alegres de que México había vencido a Alemania porque dicen que los alemanes los ven como engreídos. Y nos ven como un gran país, un país solidario. Este, nos ven como un país lindo, como con los brazos abiertos de grandes... Me decían que había grandes playas, que la gente era hermosa, que el fútbol teníamos muy buen nivel, que era de los favoritos para ganar el mundial. Y curiosamente nadie me habló de política, ni de narco, ni de nada de eso. Solamente... Había mucha simpatía. Había mucha simpatía y a mí yo... Ahí me me enorgullecí. Qué bueno que me das este espacio pues para compartirles a la gente que dejemos de ser pesimistas entre nosotros como mexicanos y que siempre apoyemos y pongamos la frente en alto de nuestro país porque en realidad somos un gran, un gran país lleno de talento. Eso es lo que les quería compartir. Qué importante mensaje porque efectivamente ahora, por ejemplo, que la selección está concentrada para el partido de lunes y demás, los críticos han sido feroces, ¿no? Han sido feroces por el mal partido porque sí fue un mal partido, pero hay que ver lo bueno. Claro, pero... Lo que sí hicieron bien y tratar de apoyarlos y motivarlos en lugar de enterrarlos en un hoyo. Claro, y que llegara hasta esto compitiendo y ganando juegos, al final de cuentas es una competencia y en esta competencia hay reglas. Entonces, si la regla decía que por derecho de goles o eso teníamos que pasar a pesar de darnos el lujo de perder un partido, yo creo que está bien, ¿no? De eso se trata el juego, esas son las reglas y entonces estamos ahí siendo acreedores de un buen lugar. Que debemos luchar por más y exigirnos y pasar bien, está bien, pero en el resto del mundo nos ven como que tenemos un buen nivel de fútbol, quieren mucho... Admiran al Chicharito, a Rafa Márquez, o sea, esas sí son figuras internacionales. A Iñárritu, me lo mencionaban muchísimo, ganador de Oscar, a Lubezki, entonces de repente... A Fórmula Espectacular. Claro, a Flor Rubio, a Gabo Cueva. No, no, no. Pero en realidad sí tenemos muchos talentos y sí tenemos gente que ha estado, que ha puesto la frente en alto de nuestro país y eso es muy lindo, de verdad. Imaginar cosas chingonas, yo creo que esa frase del Chicharito va a pasar a la historia porque es preciosa. Y te voy a decir algo, que somos bien malinchistas porque de repente es como los europeos esto, no, mentira, en Italia está bien sucio y hay un montón de basura y hay carteristas y te roban y hay gente grosera y hay gente... O sea, hay nacos aquí y en todo el mundo, hay gente sucia aquí y en todo el mundo, hay gente grosera aquí y en todo el mundo. Entonces, no seamos malinchistas de que hay en Europa sí, la mentalidad. El país que sí me sorprendió fue Suiza que tienen... Cuidan mucho el planeta porque está lleno de naturaleza. Entonces, tienen la basura perfectamente ordenada, no hay basura en la calle, no hay semáforos y eso te... La gente se para para darte el paso porque obviamente tienen esa cultura de que el peatón es primero. Entonces, no necesita haber un semáforo para que le des el paso a alguien. Aquí si pones la direccional, pues te... Oye, Liz, ¿escuchaste algún latino en cuanto a música? ¿Viste algo en otro idioma? ¿Alguna historia que estuviera en otro idioma? En Grecia te voy a decir algo. En Grecia es un furor J Balvin, Maluma, o sea, me pusieron de repente un montón de canciones. El movimiento de verdad. El... ¿Cómo se llama? El de Yahweh. Ah, el de Yahweh, la canción de Yahweh. Pero no, no, más allá de eso, eso no lo escuché, pero Maluma, J Balvin, la influencia latina está muy, muy, muy fuerte y me encantó, me encantó que en un antro en Grecia me pusieran este... Tú me partiste el corazón, que me pusieran... hasta Scooby-Doo Papá la conocían. Este... Ozuna también, entonces, Enrique Iglesias, Ricky Martin, o sea, ellos son, la música latina y los latinos estamos de moda y me encanta. y les gusta además. ¿Y te enamoraste en tu viaje? Pues, me enamoraba cada dos segundos porque sí, hay gente muy, muy guapa. Pero siempre, mira, siempre queremos lo que no tenemos, entonces a los güeros les gustan las morenas y a las morenas nos gustan los güeros y así pasa. Oye, pero las mexicanas son muy exitosas en Europa. Claro, les encanta el rasgo, les encanta el color de piel, les encanta la calidez, la... la... referencia, porque de repente, pues, va a sonar mal, pero luego las... las gringas y las europeas pues no tienen como ritmo, entonces bailan medio raro. Sí, bailan muy feo. Y la verdad es que había muchas muchachas colombianas y latinos que bailan muy bien. Eso es cierto, Flor, las... las europeas bailan muy feo. Es que son culturas... Tipo Raquel Vigorra, se me hace que Raquel es de Europa. Ay, no digas eso. Raquel es cubana, debe de bailar muy bien. Que ayer les entregaron un reconocimiento a Raquel, a Shanique y a Cristina Pacheco. Felicidades, excelencia en la trayectoria. Por parte de... de... de la asociación del papá de Carla Estrada que falleció hace poco y que entregan premios a periodistas y andaba Shanique muy contenta. Me llamó la atención porque esta mañana le hablaron muy bonito en el programa hoy, felicitándole, me pusieron la nota y de las pocas veces que ves a Shanique fuera de su centro, como conmovida realmente. Estaba como... demasiado conmovida, no podía ni hablar y quiero pensar que también se relaciona porque son las fechas en las que murió su hijo Daniel. Ay, qué fuerte. 14 años dice que lleva. Efectivamente. Ayer la entrevisté para el Diario Basta y justamente me decía eso, ¿no? Y que la lección que he aprendido en estos 14 años es resistir porque dice un día estás, un día te bajan el presupuesto, un día te quitan esto, un día te quitan el otro, pero dice que la clave en la resistencia y me encantó la frase de esa es combatir y aprender a vivir con la mediocridad. Así me dijo. En relación a que justamente uno puede sentirse mediocre, pero no valora lo que tiene. Exacto. Es que siempre nos preocupamos por lo que no tenemos en lugar de dar gracias y no damos gracias de lo que tenemos. Entonces, ese es un error fatal. En eso tienes toda la razón y Flor siempre me lo dice cuando estamos platicando, nos valora todo lo que tienes y sí es cierto. O sea, yo ahora que fui a Mérida hace tres semanas me pasó alguna cosa muy chistosa. Estábamos desayunando con unas amigas y llegan dos señoras, señoras, Flor, de 60 a 50 años. ¿Qué haces aquí, muchacho? No vas a salir el domingo a la tele. Y yo, y mis amigas así de, wey, te conocen. Y yo, pues sí, o sea, es muy chistoso, pero en este programa que ya cumplimos 14 o 15 años, ya no sé. 14, 14. Hay que ser los 15 años el otro. Con vestido y todo, ampón, que me hicieron las patrocine. Exactamente, llegamos a lugares donde a veces uno no. No te imaginas. Y por la radio igual, o sea, creemos que estamos aquí cotorreando tres amigos. Y de repente. Y no te imaginas hasta dónde nos llega. Y de repente te llega el reclamo. Dices, ¿qué? Ayer el chico de Aeroméxico que venía por aquí nos escucha y me dice, Gabriel, ¿tú eres Gabriel? Y yo, sí. Y me dice, te escucho. Y yo, ay, qué chistoso, dije, Dios mío. Hay que valorar lo que vamos a hacer. Y a mí que me gusta andar en lugares clandestinos, ya me tengo que cuidar, ¿eh? Besos a Shanique en su aniversario. Besos porque le está yendo bien, porque la apoyan mucho en el programa hoy. Está feliz con Magda y nosotros la queremos bien. Ha sido una buena compañera con nosotros. De verdad que sí. Oye, y el fin de semana va a estar de nervios para todos los mexicanos, ¿no? Así es. Pues ya casi nos estamos despidiendo y creo que el mensaje es ir a votar, ¿no? Que vayamos todos a votar. Por quien quieran. Por la opción que mejor les convenga. Yo voy a votar por ti, Shanti. Por quien quiera, pero yo creo que sí es un momento, es un deber de los mexicanos. Acudir a nuestra obligación ciudadana, ¿no? Ir a votar, que ese es el mensaje el próximo domingo y el lunes estaremos pendientes en el partido. De la selección. Y el domingo el capítulo de Luis Miguel. Dios mío, ¿qué va a pasar con Marcela? Tenemos un fin de semana muy diferente, ¿no? No decimos que solo los mexicanos aguantamos eso. Tantas emociones juntas. Me están contando que están haciendo ahora mismo los promocionales de Mira a Quién Baila en Televisa San Ángel. Y va Pedro Prieto. Los están filmando. Va Pedro Prieto como tras bambalinas, ¿no? Como co-conductor de Javier Posa, que es el conductor principal con Chiquinquira Delgado y él va a ser como tras bambalinas. A ver cómo le va Chiquinquira, ¿no? Porque Chiquinquira es muy famosa ahí en Estados Unidos, pero aquí como que no es tan famoso. ¿La Chiquinquira, ¿quién es? La que es muy guapa, ¿no? Novia de Jorge Ramos. Pero es el crossover porque va para Univisión y va para México. Son de esos programas que empieza a hacer Televisa para ambos mercados. Mata dos pájaros no se lo tiro. Sí, pero es lo que te digo, Chiquinquira aquí no es como tan, no es conocida. No, no es conocida. Allá sí, es muy, muy fuerte. Pero está guapa, ya ves que aquí al mexicano le gusta la mujer guapota, ¿no? Y es más fácil de... Gracias, Liz. Muchas gracias a todos y de regreso ya, los extrañé. Gracias, Gabriel. Nos vemos el domingo. El domingo no tendremos programa, qué bueno que lo recuerdas porque habrá una cobertura especial en las elecciones aquí en Grupo Fórmula. Siga todas nuestras transmisiones y nosotros regresamos el lunes aquí a la radio después del Partido México-Brasil. Pero vayamos a votar. Así es. Gracias, Ingeniero Torrón. Gracias, Daniela. Muy buenas tardes. Buen fin de semana. Bye. Bye.